No, no, no. Oye, René, pues, dame un poquito, finalmente. Ya eres abuelo. Ya, ya, ya soy abuelo. Feliz, feliz, feliz. Está sano, que es lo más importante. Y como abuelo primerizo, estoy babeando. Estoy fascinado conmigo. ¿Qué sentiste tenerlo en tus brazos? Hermoso, hermoso. Una sensación. Me recordó todo, todo, todo. De tener a mis hijos cada vez que nacieron. Y bueno, es un regalo de Dios. Perdón, llegué un poquito tarde, pero muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Bien, feliz, feliz. ¿Qué te puedo decir? Babeando, babeando con mi primer nieto. ¿Cómo han sido esos primeros días de tenerlo en tus brazos? No, increíble, increíble. El niño es súper tranquilo. Es un niño duerme, come, muy vivaz, con los ojos abiertos, con mucha fuerza. Bueno, yo creo que todos los abuelos decimos eso, pero feliz, feliz. Me platicaron de repente este proceso que iban a llevar a cabo. Sé que fue por inseminación, pero ¿cómo vivieron ese proceso? ¿Se lo comentaron? No, 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 nunca. Ni tampoco me meto en la vida mucho de ellos. Yo lo único que hago es apoyarlos, disfrutar, disfrutar el cariño que me dan los dos. Tanto Janine como Manolo y ahora, bueno, Alonso. Así que, ¿qué más te puedo decir? No, 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 de cambiarlo. Sí, sí, sí. Parece que siempre parece la primera vez porque los ves tan chiquitos, tan pequeñitos y tan, 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 no sé. Pero lindísimo, lindísimo. Es un niño hermoso, están felices. Es decir, y bueno, muero por verlo de nuevo, así que en cualquier momento me tomo un vuelo a Chihuahua. Se agradece que hoy en día, en el 2024, haya menos prejuicios y se abrace más este tipo de situaciones. Sí, 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 se agradece. Yo creo que el mundo tiene que cambiar. Demasiado violento es, demasiadas críticas, demasiada la gente metiéndose en la vida de los demás. Y lo que tiene que pasar es eso, de que aceptar más a las personas que tenemos al lado, que sean felices, no tener tantas cosas en la cabeza, porque vida hay una sola. Y como brillemos aquí, vamos a estar allá arriba después, ¿no? Vamos a llegar a diferentes niveles de luz y vamos a estar mejor. Es decir, la gente piensa que nada más es esto y se acaba. No, 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 no. Y creo que tenemos que ser mucho más considerados con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos y con las personas, con la gente que nos rodea y con todo el mundo. Y aplaudirlos, disfrutarlos y no lastimar a nadie, que eso es lo más importante, no agredir a nadie. Siempre un angelito así trae, bueno, vive la buena alegría y se nota. Totalmente. Te digo, no, no, estoy que no, 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 y no me, lo extraño, quiero ir de nuevo a verlo y voy a, en cualquier momento me hago una escapada, aunque sea un día, pero quiero ir a verlo y abrazarlo. Siempre que hay un hijo, luego preguntan, ¿para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el segundo nieto? No, no sé, no sé. Te digo, repito, yo no me meto mucho. Yo respeto, lo único que le he dicho es que sean felices, que no lastimen, que no afecten a nadie ni en ningún tercero. Y lo han hecho. Ellos son muy respetuosos con toda la gente, es decir, viven su vida íntima como eso, muy privada también y comentan lo que tienen que comentar. Y bueno, espero que esto sirva para otras personas, es decir, que no se animan, que están con una represión, que venimos con unos cargos de conciencia que también nos ha puesto un poco la sociedad y las religiones y determinadas cosas que no están bien, que el mundo es más sencillo y que a disfrutarlo y no molestar a nadie, no joder a nadie. Sí, 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 sí. No, y había, aparte, tuvimos que salir corriendo porque, bueno, hay una costumbre de que tienen que salir del hospital con algo amarillo, ¿no? Es decir, yo escuché eso y no tenía nada amarillo, así que salimos con mi mujer, con mi esposa a comprar algo, una cosa, conseguimos un vestidito de seis meses, le quedaba gigante por todos lados, pero dijimos, por sale de amarillo porque sale de amarillo, así que no, bien, bien, no, gracias, gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Nos vemos.